¡Hagale! Bajando la lomba abajo, me vine por la ribera Bajando la lomba abajo, me vine por la ribera Le traigo salud y a Nacho, que parte su tía Petra Le traigo salud y a Nacho, que parte su tía Petra Vine a la ciudad a comprar un regalo, una bata con flores, pan de amorcito Una botella de ron, otra de aguardiente, y un carrito bonito pa'l peladito ¡Gueso, compadito! ¡Upa! Mañana regreso yo antes que aparezca el sol Porque sé que es mi ranchito, me está esperando mi amor Porque sé que es mi ranchito, me está esperando mi amor Hoy vine a la ciudad a comprar un regalo, una bata con flores pa' mi amorcito Una botella de ron, otra de aguardiente, y un carrito bonito pa'l peladito El sábado día y la virgen, en mi rancho habrá alegría Pues bailaré con mi vieja, hasta que aparezca el día Hoy vine a la ciudad a comprar un regalo, una bata con flores pa' mi amorcito Una botella de ron, otra de aguardiente, y un carrito bonito pa'l peladito Yo vine a la ciudad a comprar un regalo, una bata con flores pa' mi amorcito Una botella de ron, otra de aguardiente, y un carrito bonito pa'l peladito ¿Qué? Yo vine a la ciudad a comprar un regalo, otra de aguardiente, y un carrito bonito pa'l peladito Una botella de ron, otra de aguardiente, y un carrito que mehedra